¿Qué tal? Muy buenas a todos chicos y chicas. ¿Cómo están? Espero que bien. Estamos aquí de vuelta con un nuevo capítulo de Gogo Nippon, nuestro viaje a Japón. Habíamos quedado en que íbamos a escoger el próximo viaje de nuestra visita a Japón hacia Kihabara. Y bueno, Kihabara es el mundo otaku en Tokio y vamos a conocerlo más de cerca porque se supone que igual este juego amplía mucho todo lo que es Japón de verdad. O sea, muestra igual como en verdad las cosas son bien parecidas, se supone. Yo diría que sí. Dice, nuestros padres están siempre ocupados con su trabajo y siempre llegan a tardar a casa. Bla, 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 bla. Ya. Dejemos de bla, bla, bla. Vamos a Kihabara, que a eso venimos. Mira que esta weá sin voz como que me pone loco. Ya, deja estar la weá. Vamos al toque. ¿Por qué solo Kihabara, como tú eres una hermana mayor, no sería tu responsabilidad cocinar? Y este qué. Me la cae, puga. Pero. Akira dice que no le gusta dejarme todo a mí. Eso es. A ver cómo se importará. Vamos a ver qué está. Eso es raro. No sé qué guay. Deja de hablar de la cocina más. Quiero ir a Kihabara, por favor. Ya. Ingredientes para la cocina, bla, bla, bla. ¿Qué van a hacer? Bla, bla, bla. Terminarse la weá o ir a comprar la weá. ¿Qué? Bla, bla, bla. Si podría ir a comprar. Si va a ir a comprar la loca. Espérense. ¿Va a comprar ahora? Ya. ¿Tú sola? ¿Por qué? ¿Estás loca? Peligroso. ¿Qué? ¿Por qué peligroso? ¿Es de noche? Ah, es de noche. Es muy peligroso caminar de noche si eres mujer. Ah, no seas. Ah, no seas payaso, weón. Ya, yo iré. No, no sé a dónde tengo que ir y dónde comprar. ¿Y qué comprar? Bueno, cualquiera me podría decir. ¿Conoces? ¿UH? ¿Qué? No. ¿Cama de Boco? No sé. What? Bueno. Eh... En resumen. Terminé Skull Days. Eh... Terminé mal. Pésimo. Eh... Final presivo. Cero. Y... Y... ¿Qué más? Eh... Voy a resumir Skull Days cuando termine... Cuando termine esta hueá. Creo no es tan largo esta... Porque el clan es más largo que la concha de su madre. Cuando termine este... Voy a ocupar Skull Days. De nuevo. Pero... Eh... Ruta real. Y... Voy a hacer capítulos largos, sí. Voy a hacer como... Dos partes y media o... O... Una... Dos capítulos... Dos capítulos por video. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete o cinco? ¿Suscríbete? Dos capítulos por... Ah... Sí, poní dos capítulos por video. La va a ser corta. Y... Bueno, el clan está ahí. El clan se pone bueno después. ¿Y? ¿Qué pasó? Vamos a comprar, parece. Pero yo quería que... ¿Aquí, Javala? ¿Qué pasó acá? No... 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 No hay ningún... Ningún extraño que quiera acosar a esta mujer con... Esas... Esos... Melones ahí... Enfrente... Estaré bien... Estaré bien... Pero... Ya... Si hay crimen en Japón... Hay... En todo el mundo hay... Pero bueno, acá no hay que preocuparse... País civilizado... No Chile... Ya... Ok... Ya veo... Ya... Ahí salen las hueonas con faldas cortas... En la noche... Ahí... Moviendo la colita... Pero... Las cosas nunca son 100% seguras... Oh... Ya... Comámonos... Por favor, bésame... Oh, no, 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 no... Déjame agarrar las bolsas... Oye, ya... Pero deja... Deja googlearme, por favor... Es que esto... Me incita, pues, weón... Porque esta hueá no es un... No es un... Un erogué, eh... Es una novela... Visual... Una novela ligera... Un galgue... Muy... Apagado... No hay... No ocurre nada acá... O sea... ¿Qué va a ocurrir? No venden... Pornografía en Steam... No hay... 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 Chucha... Ya... Una es buena en el inglés... Pero mala cocinando... La otra es mala en el inglés... Pero buena cocinando... Ya... Perfecto... Ya... 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 Vamos... Día siguiente, por favor... ¿Qué pasó? Día 2... Día 2... Día 2... Día 2... Día 2... Día 2... Madafaka... Quedan... Cinco días... Asa... Vamos... ¿A dónde me llevarán hoy día? Espero que sea divertido... Pero primero... ¡Ospérate! ¿Yo soy hueón? ¿O me hago...? Aquí ahora fuimos al capítulo pasado... Esto es mío, ¿ah? Ya... Perdonen la estupidez... Eh... Bueno... Como he... He estado tan... Tan revolteado... No sé... Cosas que pasan... Se me olvidó... Perdón, ¿ya? Quédate en el baño... Quédate en el baño... Mierda hueón... La acabaste de... Re cagar... Tenías que haber cerrado la puerta por dentro... No por fuera... Bueno... La vimos pelotada... Por favor... Perdóname... De culpa... No... No... Que pe... Por supuesto... Si lo hubiese hecho a propósito... No hubiese... Tomado... ¿Qué? No entendí esa parte muy bien... ¿Verdad? ¿Me perdonas? No, pasala de nuevo Gracias a Dios Pero Estoy tomando tu palabra Si hubiese sido aquí, Akira Te hubiesen echado cagando de la casa No, Dios mío Hola No, no pasó nada Anda, se los hueones Si, se los hueones Ya, desayuno Desayuno, rápido Comamos Come Come, 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 come A comer Come 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 Ahora como lo oye los palos Uy, cotito No, ok, no Ya Tienen de hablar Ni siquiera hablan, weón Por la mierda, weón Ya hablando del desayuno, weón ¿Qué importa el puto desayuno, weón? Ni siquiera tiene que comer Ya, y tengo aquí más A ver si voy a agarrar una de estas Eh, no Mierda Ah, andate a la mierda Hermano, ya Imposible, si no se puede Hola, hola Ya, vámonos ¿Dónde quiero ir hoy día? Ya ¿Dónde vamos? Ya fui una quejada Ahora Sí, yo la weón Dije Ay, ya vamos una quejada Ahora Un poco enfermo Así que Claro El capítulo pasado Fui una quejada Yo me weóné Me acabé de weónar La weónar más brígida de la vida Ya Shinjuku y Gokuro Dos weónas me tincan Siempre me salen hasta en la sopa Estas dos mierdas Yo digo Gokuro Gokuro es La puta zona Del puto comercio Están los malls Acá están los malls Bueno, en todos lados hay malls Pero acá hay más malls ¿Cierto? O Gokuro Usted Gokuro Yo diría ni Gokuro O en Shinjuku No, Shinjuku Sí, Shinjuku Gokuro Pero Gokuro Eso significa que tú me vas a acompañar ¿Cierto, maldita perra? Ups, perdón No, yo quiero que me acompañe la otra No, tú no Tú no Por favor ¿Por qué? Makoto Makoto, puto Me digo Makoto, weón Y suena como el Makoto de Skull Days, weón No como esa mina, weón ¿Pla? Hoy me estoy quedando sin plata Aló ¡Ya! Por fin Por fin Ya, perdón ¿Y qué Gokuro? La segunda mierda Ah La segunda wea más llena de Lo que al estilo se Se refiere Ya Eso Bueno, estaba más lleno que la mierda Como se espera De la Del segundo lugar más lleno De Con Con más tránsito de gente De Japón Con solo salir de la estación de trenes Y viniendo aquí A donde estamos ahora Hace Bueno Un montón de gente Tenía que informarte que Esto No es No es Ni siquiera es uno de los días Más Eh Frequentados De la semana ¿No es la verdad? Ya, o sea ¿Qué aprendimos ahora? Acabo de aprender Que Gokuro Se llena Más que la concha de su madre Especialmente Los sábados Y los domingos O sea que Fue el día perfecto Para venir a Gokuro ¿Y qué va si hubiese Pero hasta el sábado Iba? Interesante, eh Este Esta calle La Sunshine Wabbleblad Es la Calle más popular En Ikegoguro ¿Ya? Entonces compare con otra Ya Mucha gente Mucha gente Ya Pero Bueno, ya La ciudad Bueno, el pueblo Hasta es la historia De Ikegoguro Ya, escuchémoslas El pueblo No, la ciudad De Ikegoguro Una vez fue Una pequeña villa Ya, dejémoslo El pueblo Ikegoguro Una vez fue Una pequeña villa Pero acerca de 100 Hace Unos 100 años Atrás Una estación de trenes Fue construida aquí Desde ahí La 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 ¿Cómo se decía? La población Perdón Se me van las palabras Se me van las palabras Estoy enfermo Estoy loco Estoy duro La población creó muy rápido Creció muy rápido Y se convirtió en la ciudad Que nosotros vemos ahora Wow This is amazing Además Además Hay una Muy Mucha variedad De 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 Peinters De 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 pintores De artistas Que vivieron Por aquí En la segunda Guerra Mundial Ya Ya A causa de eso Muchos artistas de manga vienen aquí Me encanta el manga A mi no A mi no me gusta el manga Ustedes dirán A este Womba le gallan Que no le gusta el manga Yo les digo Me gusta el manga No, no es que no me guste Es que me da baja leer Porque yo leo weas Pero no sé Como que leen manga Estoy tan acostumbrado a ver anime Y entonces No sé A propósito de anime Acabé de ver hace un par de horas Majo Chojo Madoka Mágica La primera vez Me la vi una vez hace Cuando era cabrón chico Pero ahora Descargó un montón de series En Full HD Y me la acabé de ver En Full HD Y puta que buena La serie de mierda Así que por favor Veanla Majo Cho Madoka Mágica Si quizás La han visto mucho Que es una serie muy No sé si tan conocida Pero muy buena Muy muy buena Y si es conocida El dios del manga Tezuka ¿Cómo se llama el culo? Tezuka El dios del manga Tezuka usamos Yo vine aquí Yo vine aquí Okuro Si ya El dios del manga Ya ¿Por qué hablamos del dios del manga? Si yo vine aquí Okuro A pasear Muéstreme las tiendas Quiero comer Tengo hambre Comer Comer comida Bueno ahora ya sabes Un poco de la historia Vamos a caminar Deberíamos Si Por favor Por favor Llévame Cho su madre ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué pasó? Para decir la verdad Necesito ¿Qué? Bueno vamos Pero eso No bueno Entro en un baño Hit the young ¿Qué mierda es eso? Nada Este buen Le dan ganas de mear Wean ¿Qué? ¿Quieres irme acá En la calle? Hace pipí en la calle Como todos los chilenos Si claro Ahí hay un baño En el convenio Si En los convenios hay baño Ahora puedo ir a un baño rápido ¿Ya? Vamos al baño Oh please Oh please Peace 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 Oh please Ya Me siento mejor ya Buena Fuego de mancho De arson y vince Ya De lo menos Con bien No tejean Entrar al baño Para pedir Crímenes Ya Aprendiz Y Vamos Sígueme Ya Por favor Por favor Por favor Si Me acuerdo De la calle Si Sunshine 60 Dorias El medio Edificio Este es El Sunshine 60 El Rascacero De Kiyokuro Es Más Grande Que la Concha De su Madre ¿Tiene 60 Piso? Eso es Obvio El Sunshine 60 Ya Otra cosa Cabros Aprendense Calle Sunshine 60 Dor Y Hay un edificio De 60 pisos Las casillas Lo gigante Muy Mira Mirenlo Aprecienlo Que se llama El Sunshine 60 Construido en 1978 Fue El La construcción Más Alta Del este De Asia En esa época Desafortunadamente Está muy Baja En las listas De Todavía Aún así Es grande Quieres ir Adentro Adentro Si Es una Oficina Si También Hay Hay Tiendas Y Espacios Públicos Adentro Si No puedo Quieres Que hay Un acuario En Sunshine City Sunshine City ¿Qué? Adiós ¿Eso Soy yo? Por supuesto Si También hay Cosas Como Un planetario Un teatro Un museo Si Un mall Y un parque De versiones El puto Es como Una ciudad Mi cara No Siempre Me está Comparando Con Un pescado Me hacen De hablar De los pescados Ay Como me siente El pescado Ya Por favor Ya Ya está Listo Aló Quiero Hacer un reporte Greenpeed Ya Esto Es que Ya Por favor Que me Importan Los animales De este Puto Juego Hermano No son Reales Ay Juan Yo no Voy a Una Huea Bueno Hay que Acuario En todo El puto Lado Zoológico En todo Lado Se tiene Que Hablar Del Puto Sentimiento De los Animales De este Puto Zoológico Hermano Cuántos Zoológicos Para haber Hablado De la Huea No Se van a Hablar De los Animales Ahora El Culeado Ya Me parece Espectacular Si En todo El puto Mundo La Rana No se No Ya 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 Por favor Ya Si Ah Gracias Gracias Weo La Plata En vez De Restarme Me suman Weo Esta Wea Cando Plata Para Hacer Nada Yo Me Tenía Un O No O Es la Plata Que Voy Gastando Ya Hoy Ya He gastado 19,5 Ah Ya 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 Entendí No Es la Plata Que Voy Gastando O sea Me Gasté 17 Putos Dólares Para Entrar A Agua En Serio En Serio Vamos A comer Si Vamos A comer Por favor Ya Ahí le da Con los Pescados Weo La Vamos A comer Eh A donde Quieres Alguna Cosa Que Te Plasca Eh Te Recomendas Hay Una Un Tipo De Comida Asociado Que Ocuro ¿Cuál Es? Ramen Ah Ya Me Me parece Ya Si Vamos Direct Ya Que Era de Ramen Suena Peligoso Todas Las Weas Que Acá Son Tiendas Ramen Come Oc Comido Almorzado Oc Almorzado Cierto Pero Para Las Tiendas Más Poblables De Ramen Tienes Que Hacer Una Cola Como De Media Hora De Todas Maneras Vamos A comer Ramen ¿Qué? ¿Qué miras Así? Ya Vamos Ya Ya Wani Por favor Quiero comer Ramen 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 Tengo Tuve que esperar Un poco Pero por fin Estamos Ahí Dentro Y Rasha Y Mase Hola No es Genial La Fuerza De 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 La Bienvenida Que te Dan En Esta Tienda Mejor Ordenamos Bueno Este lugar Usa Tickets De Almuerzo Compras Un ticket En esa Máquina Y pides Lo que Blah 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 Una Tienda Una O sea Una Tienda ¿Cómo se Estaba Al Vending Machine Una Máquina Vendedora En un Estable En el Que me Estais Contando Muy Comunes En Japón Yes 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 Standard Ramen Si La Altiga Del Hombre Ramen Ramen Omatase Chimata Omatase Chimasta Ah ya Omatase Una Flase Para Ah Cuando te da El loco Mía Oh Que rico ¿Todo Ramen? No No Le Pasta Pero No Es como No Se Que Bueno Supone Que Debe Soplar La Mientras Está Caliente Ah Hay que Hacer Hay que Sorbetar Así Agarro El ramen El ramen Y Lo chupeteo Así Bueno Esas son las Costumbres Japonesas Chupetear El ramen Y Tranquilo Logro desbloqueado ¿Por qué Están así Es de mala Educación 7 dólares 8 dólares Son Por un Plato de ramen Si Yo pago Yo lo pago Delicious Ahora puedo Ahora sé por qué El ramen Se convirtió En una Comida Nacional ¿Cierto? Debería comerlo Otra vez Mientras esté En Japón Si tengo La opción Vamos a caminar Un poco más ¿Cierto? Sí Vamos Un poco más allá Hay un templo Donde se mantiene Un festival Que se llama Para un dios Que se llama Kichiboyin Ya Entonces ¿Qué pasa? Ikiukuro Tiende a ramens Hay un templo En Ikiukuro Donde hacen un culto Al dios Kichiboyin Ya dice No sé ¿Qué dice? Wow 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 ¿Hola? Vas a comer La cena Me parece Vamos a una cena afuera Vamos a ir a un restaurante Pero por supuesto ¿Acaso queriste que Queriste que Ibamos a comer El vento En un parque En la noche Lail ¿Por qué no harían eso? ¿Veniste a Japón? Para algo Si tienes que comer En un restaurante especial Al menos una noche ¿Cierto? Sí Bueno Pero si hay que ir a cocinar No me molesta Este es muy bueno Pero si No estaba bromeando En la comida que hace La loca es buena O sea Ah ya 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 Aparemos en la web Vamos Restaurante Vamos Dios mío Bla, bla, bla Pensamiento Bla, bla, bla Ah ya Sí Eso es lo que ¿De dónde quieres comer? Sí Quiero comer esto ¿Qué es esto? No Bueno Voy a comer Sushi 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 Soy Conche Su madre Puta que la cagué Apete el botón de mierda Y puse Sushi No puedo volver atrás No puedo No puedo Bueno El conche de su madre Que pide sushi en Japón Es un conche de su madre Aquí tenés sushi en todos lados Y en todos lados Lo hacen rico Ya La cagué Ya Qué mierda Sí Y ahora parezco hueón ¿Por qué? Porque la hueona Pide sushi Ah 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 Yo soy muy ahueona Ah Ah bueno Por lo menos Es otro tipo de sushi Ah 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 Sí 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 Se olvidó enfermo Ah Me dan té Para acá Pero viste que aquí Como ahueonao A la Puta madre Ya Anoten No No comer sushi En Japón Muy ahueonado Punto 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 Será Conche de su madre Ya Conche de su madre Se me cayó el sushi Ya Tampoco No agarren mal El sushi Porque Se me acabo de caer Pico Por ahí Andará el sushi No 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 Ya Come rápido Ay ¿Qué más? ¿Qué pasa? Deja Como No No Me olvidé ¿Dónde cae el agua? ¿Qué? No Bla 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 Ahí ya Oye Solamente necesito Datos útiles ¿Qué? Touchpan Ah ya Tú En una guayita Vos pedías Y pum Le haces click Si Que tiene que Increíble Si Este barrio es un restaurante Ya Todos los restaurantes Varían su Su web Al orden De pedido de comida Todos tienen diferentes colores O cosas Así Ya Así Bueno Japón No se confundan Vean bien Todos los restaurantes Tienen web Diferente Ojalá No Nunca más vengo a una guay Para comer sushi A ver cuánto gaste Estoy para el pico Casi 8 lucas En sushi Ah Ya Hola Voy a parar algo Bueno ¿Qué dije? Ahora soy muy rápido Deseo sacar plata En un banco Todos los bancos Están cerrados Incluso En los ATMs No se que mierda Es ATM Ya Están todos los Todos los bancos Máticos Cerrados Ah La madre Buen Ah Buen En los Inconvini Estamos Ya Quiero Inconvini Dej Dej Todo el banco Hicieron a las 3 de la tarde En Japón Podemos parar un Comin Of Of course Ya Si Solamente los Convini Está Todo Los Convini Todo 24 horas Anoten Los Convini Encuentran de Todo Japón Es una misteriosa Es un misterioso País Y Me acabé de saltar Al día 3 Así que La Como siempre Cagándola Pero no importa Cosas que pasan Errores Mistakes Humanos No serlo Y acá está la wea Oh Ya Bueno chicos Nos vemos en la próxima edición De Oye que soy wea La verdad es que terminé School Days Ahora estoy grabando solamente esta wea Clana Dragon Ball Bueno Voy a la próxima edición De De nuestro viaje a Japón No sé a donde mierda yo Nuestro próximo viaje va a ser a Shinjuku Eh El sábado No espérate Mañana Mañana grabo Dragon Ball Mañana Jueves Eh Y Para el sábado Le doy con Eh School Days Ruta original Ya Así que para que no se lo estén perdiendo Y Bueno Nos estamos viendo entonces La próxima Chau